Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de Sonoff R5. Es un apagador virtual con más de 18 funciones para poder prender o apagar nuestros dispositivos inteligentes e incluso correr rutinas. Pero no todo es color de rosa. Así que, empecemos. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Bueno, pues empecemos. Sonoff R5. Esta cosa es una maravilla, súper delgadita y es un apagador virtual. ¿A qué se refiere? Es un apagador como cualquier otro. Tiene básicamente sus botoncitos los cuales podemos presionar, pero no va conectado a ningún dispositivo. No va conectado a la luz, no va conectado a la electricidad, ni nada por el estilo. Lo que hace es que activa dispositivos o rutinas a través de la nube. Podemos prender o apagar enchufes, interruptores, focos, todo lo que necesitemos. Incluso correr rutinas. Funciona a través de baterías, así que no lo tenemos que tener conectado. Y se supone que las baterías le duran aproximadamente dos años, utilizándolo un promedio de 10 veces por día. Yo creo que es suficiente. Las baterías que utiliza son dos baterías CR2032. Lo que más me gusta de él es que básicamente todo lo que tenemos que hacer es sacarlo de la caja, ponerle las baterías, configurarlo con nuestro app de WeLink y con la cinta de doble cara pegarlo en cualquier parte donde lo necesitemos. A un lado de la cabecera de nuestra cama, a un lado de otros apagadores, en la entrada de la casa. No necesitamos corriente eléctrica y puede controlar muchos dispositivos, rutinas y demás. Es como perfecto para esas personas que tienen un montón de switches y tienen focos inteligentes y te gustaría tener un apagador físico para ese foco inteligente. Ah, este queda perfecto para eso. Pero, ¿qué te parece? Ahorita sigo hablando de cómo configurarlo, todas las ventajas y desventajas, pero primero vamos rápido con un unboxing. Muy bien, vamos a hacer el unboxing del R5. Esta versión es de seis switches, si te dan cuenta. Tenemos tres partes, pero en cada uno tiene dos. Y pues básicamente nos dice que es el R5, comandos de voz. Este necesita de otro para funcionar, no funciona solito. Hay que tener el M5 para que funcione. Tenemos unos tornillos, unas cintas de doble cara. Tenemos etiquetas. Y una guía rápida. La verdad es que este está bastante interesante porque es igual que el M5. Aquí tengo un lado el M5. Este es el M5. Y la intención es que vaya uno del lado del otro. Si se dan cuenta, son muy del estilo. Muy minimalistas, ¿sí? La diferencia del M5 es que este va conectado a la luz y este se tiene que conectar al M5. Este funciona como un hub para que este funcione. La gran ventaja o la gran diferencia es que este tiene también switches en la parte de arriba y de abajo. Este solo tiene en la parte de abajo y con este no se conecta a la luz. Funciona a través de baterías, ¿sí? Pero necesita de este para poder funcionar. Otra cosa interesante es que a pesar de que solo son 6 botones, tenemos realmente 18 funciones porque podemos programar este con un solo clic, con doble o dejarlo presionado. Quiere decir que este botón lo podemos utilizar para 3 diferentes cosas. 3, 3, 3, 3 y 3, ¿sí? 18 diferentes cosas. Podemos utilizarlo para aprender a apagar luces, crear rutinas o hacer algo por el estilo. Especialmente yo creo que es interesante para hacer rutinas. Quiere decir que podemos correr hasta 18 diferentes rutinas con este apagador. Claro, con tantas rutinas nos vamos a hacer bolas, pero tiene sus estampitas, las cuales puedes pegar en cada botón y te pueda dar una idea para qué funciona. Muy bien, y lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro app de IwiLink y ya estando adentro, si te das cuenta, aquí ya tengo el R5. Pero mira, te voy a mostrar este que tengo a la derecha. Es el M5, cocina apagador. Este es el M5 y me voy a ir a más opciones y en más opciones aquí tengo subdispositivos IwiLink. Si te das cuenta, aquí tengo conectado el R5 y obviamente podemos agregar más. Vincularlo simplemente es cuestión de presionar uno de los botones por determinado tiempo y ese modo de configuración y aquí ya lo podemos agregar. Aquí, como te das cuenta, ya tengo el R5. Una vez que lo agregas y nos vamos para afuera, ya lo podemos ver acá. Ahora, aquí voy a entrar al R5 y si te das cuenta, lo único que me muestra es el registro de qué botones se han presionado, a qué hora y ya. Eso es todo. Vas a decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? La forma en que funciona es que tenemos que crear escenas. Aquí, por ejemplo, tengo un botón que me ayuda a apagar la luz. ¿Sí? Entonces, obviamente voy a entrar. Puedo seleccionar, obviamente, el nombre, el ícono y me va a decir si el R5, el canal 2, que es el de arriba del medio, lo pulso. Entonces, aquí podemos poner que sea una pulsada doble o dejarlo presionado y qué es lo que quiero que haga que la luz de la cocina, que es un switch que tengo, también Sonoff, reversa. Esta función no la conocía y me encanta porque te voy a ser sincero. Yo primero había hecho uno para que prendiera y doble clic para que apagara hasta que me di cuenta que es reversa. O sea, si está prendido, lo apaga y si está apagado, lo prende. O sea, con el mismo botón puedo prenderlo o apagarlo. Esa parte me encantó, en verdad. Y simplemente le ponemos guardar y eso es todo. Ahora, cada vez que presiona el botón del medio, se va a prender la luz, lo presiona otra vez y se apaga. Ahora, como esta escena, podemos hacer nada más la cantidad de 18. Ya te imaginarás el montón de cosas porque podemos hacer que, por ejemplo, con un solo clic se prendan todas las luces de abajo, con doble clic se prendan todas las de arriba y a lo mejor si dejo presionado se apaguen todas las luces de la casa o algo por el estilo. Podemos hacer un montón de cosas. Es perfecto, no. Número uno, requiere un hub, lo cual la verdad creo que no es para tanto. O sea, si queremos tener esa gran ventaja de tenerlo en cualquier parte sin conectarlo a ningún cable ni utilizar nada prácticamente más que las baterías que lleva, yo creo que es un precio bastante justo. Además, con un solo hub podemos conectar bastantes dispositivos. Se supone que el rango es de 50 metros, aunque lo más probable es que ya con paredes funcione entre 25 o 30 metros, lo cual de todas formas creo que es más que suficiente. Es el pero número uno. El pero número dos y el cual creo que es el mayor es que solo funciona con dispositivos Sonoff. O sea, solo te funciona dentro de la aplicación de eWilink. Ya me fui a mi app de Amazon y no encontré por ningún lado el R5. No lo encontré. Encontré el M5, pero dentro del M5 no encuentro ninguna función para el R5. También me fui a Google Home. Tampoco en el app de Google no encontré absolutamente nada. Tengo Home Assistant. Home Assistant lo puede ver, pero te dice que no es compatible. Entonces, eso también. Bueno, de hecho, el M5 que yo lo tengo conectado a través del M5 tampoco es compatible. Entonces, a lo mejor en el futuro una vez que sea compatible en M5 ya voy a poder ver el R5. Aunque no creo porque el M5 sí es compatible con Alexa y con Google. Entonces, y ahí no me aparece el R5. Entonces, me gustaría. Eso, si fuera compatible con estos dispositivos y pudiera crear rutinas en estos otros, sería la bomba. En verdad, porque ya podría interactuar completamente todos los dispositivos, ¿no? O sea, estaría súper, súper bien. Desafortunadamente, todavía no se puede. Más sin embargo, ¿es un buen producto? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Es caro, ¿no? Cuesta 350 pesos aproximadamente. O sea, es relativamente barato. Aunque necesitas el hub. Ya con el hub vas a terminar gastándote que unos 800, 900 pesos, dependiendo cuál de los dos compres. Pero creo yo que vale la pena. Definitivamente me agrada. Tiene muchas funciones. Si eres una de esas personas que tiene solo Sonoff, sí, pues a lo mejor empezaste a hacer tu casa y utilizaste Sonoff porque es una buena decisión. Sonoff, son buenos productos. Pues, ¿qué crees? Este está perfecto para ti porque prácticamente vas a poder controlar todo. Los switches, los apagadores, los focos, todo lo que tengas que vaya dentro de tu app de eWiLink. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete y nos vemos la próxima. Adiós.